Buenas tardes, soy su servidor, el Dr. Víctor Manuel Alegri Álvarez. Estoy médico general con especialidad en mecánica ósea. Me he enterado de estos aparatos, los cuales estoy en este momento viendo y poniendo, o más bien viendo una demostración por parte de los ejecutivos de la empresa. Finalmente, puedo decir que me van a ayudar enormemente. Veo que funcionan, que logran el objetivo, pero sobre todo, quitan molestia casi, casi en el momento. Que con los días y con el tratamiento adecuado, no tengo la menor duda que esto quedará, o hará más bien que el paciente supere sus dolencias.